Bueno, de vuelta junto a ustedes acá en 4RD Noticias con nuevas informaciones. En el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, pues informó y dio a conocer este sábado santo el segundo boletín del operativo. Informó que en las 24 horas del mismo han ocurrido 82 accidentes de tránsito con 120 afectados, mientras que por asfixia por inmersión, 5 personas resultaron afectadas. Igualmente indicó que 243 personas se intoxicaron por alcohol y 129 por alimentos, sin que haya ningún fallecido. Escuchemos al director del COE. Asistencias viales realizadas al público 6,257. Asistencias médicas y de salud realizadas 3,897. Personas rescatadas en alta mar 17. Menores extraviados y entregados a sus padres 17. Total general de asistencia, 7,188. La Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas ha realizado 2,011 asistencias viales. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, ha realizado 3,936 inspecciones a vehículos. La Policía Nacional, a través de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, ha realizado 6,053 fiscalizaciones por diversas faltas a la Ley 63-17. Ha retenido 2,212 motocicletas por transitar en las personas que la conducen sin el casco protector, así como 171 vehículos livianos, 62 vehículos pesados por transitar sin el permiso correspondiente, 472 fiscalizados por exceso de velocidad, 133 fiscalizados por transitar sin luces, y además 820 asistencia viales a Ciudadanos. Bueno, es importante señalar que Juan Manuel Méndez, quien es el director del COE, dio a conocer esas informaciones en donde también dijo que los organismos de protección civil ofrecieron unas 7,188 asistencias, de las que 6,257 fueron viales y 3,897 fueron médicas. En ese mismo sentido, el Centro de Operaciones de Emergencia también prohibió el uso de todos los balnearios hábiles ubicados en ríos en cinco provincias del Cibao. Las provincias en las que se aplica la medida son Puerto Plata, Valverde, así como Espaillat, Santiago Rodríguez y Santiago de los Caballeros. La misma está contenida en el boletín operativo número 1 emitido por el COE, en donde dio a conocer en el día de hoy, sábado 3 de abril. Este sábado declaró estas cinco provincias en alerta verde, por el impacto de una vaguada y los efectos de un sistema frontal que va a generar ciertos aguaceros y moderados a fuertes y en donde pues ciertamente hay que mantener un cuidado muy pero muy especial. En ríos, arroyos y cañadas, estar muy vigilantes. Y bueno, en ese sentido, la Oficina Nacional de Meteorología pues emite una alerta meteorológica para esas cinco provincias, las cuales había mencionado. Conecto en esta ocasión con la predictora de la Oficina Nacional de Meteorología, Carla Morales, quien nos detalla cuáles son estas y también la implicación que trae consigo este tipo de vaguada. Conecto contigo. Adelante, Carla. Así es, sí, gracias. Buenas noches, Alex. Santiago, las condiciones de tiempo para el día de hoy están dominadas por un sistema frontal. El mismo aumentará las lluvias durante esta noche y mañana domingo, provocando aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, especialmente hacia las regiones noroeste, norte, noreste y también la cordillera central. Debido a estos acumulados que se esperan, la ONAMED mantiene cinco provincias en alerta meteorológica, las cuales son Puerto Plata, Valverde, Santiago, Santiago Rodríguez y también Espaillat. En cuanto a las temperaturas, se pronostica que estarán agradables, especialmente durante la noche por el viento del este-noreste. Finalmente, las condiciones marítimas. Hay una restricción de que deben de permanecer en puerto todo tipo de embarcaciones debido a viento y oleaje anormal. Hasta aquí es todo. En cuanto al informe del tiempo, Carla Morales les informó. Bien, muchas gracias, Carla. Como siempre, pues todos los predictores de la ONAMED dispuestos a ofrecernos colaboración y compartir los conocimientos que desde esa institución se desprenden. Bien, otra información que les comparto es que continúa el azueto de la Semana Mayor, donde cientos han asistido a la región noroeste del país. ¿Para qué? Bueno, pues para compartir con sus familiares y a su vez disfrutar de los lugares de esparcimientos en toda esa zona. Melvin Toribio con los detalles. Continúa lo que es el azueto de Semana Santa en esta región noroeste, donde vacacionistas se han desplazado en el día de hoy en esta región a compartir con sus familiares y amigos. Al mismo tiempo, los organismos de socorro mantienen en carreteras, balneario y playas y otros lugares de diversión la vigilancia total. Nosotros nos comprometemos a cuidar a la gente y la gente, la ciudadanía, se compromete a tener un buen comportamiento como lo han tenido hasta este momento. Se mantienen las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud Pública, las cuales nosotros estamos apoyando por instrucciones del alto mando. Por segundo año se suspende la actividad religiosa conocida como el viacrucis, por motivo de la pandemia COVID-19, que finaliza en el lugar conocido como el Cristo de la fe de Dajabón. Más de 70 años tenemos celebrando este viacrucis y no se pudo celebrar por el asunto del coronavirus. Finalmente, cientos de personas llenaron los lugares de esparcimiento, como playas, balnearios, ríos de toda esta región noroeste, mientras que otra parte se quedó en la ciudad con sus familias, compartiendo el momento de azueto de la Semana Mayor y disfrutando de la famosa y deliciosa bichuelas con dulces. En el operativo Semana Santa 2021, 4R de Noticias, en Dajabón, Melvin Toribio. Bien, vamos a cambiar de información y es que desde tempranas horas de la mañana de este Sábado Santo, pues se observó en la capital de la República Dominicana, en Santo Domingo, la activación del comercio. Pero no solo la activación del comercio, ¿no?, sino también un incremento en el flujo de personas que circulaban y que deambulaban por las calles buscando alternativas para desarrollar. Nuestra compañera Yuberkis Guante nos tiene el resto de la información a través de la siguiente historia. Por motivo del azueto de Semana Santa, allí el viernes la gran mayoría de los centros comerciales del Gran Santo Domingo no abrieron sus puertas. Hoy sábado, el entorno era diferente, pues la alteria comercial de la Avenida Duarte lucía mucho más activa. Pese al escenario de pandemia que existe en el país y la época que supone una reflexión por parte de los devotos y la población en general, muchos optaron este Sábado Santo para adquirir artículos y efectuar compras en supermercados. Durante un recorrido por las alterias comerciales del Distrito Nacional, como la Avenida Duarte con París y Villa Consuelo, se constató que ciudadanos se desplazaban a pie y en vehículos por estas calles comerciales. Para 4R de Noticias, Yuberkis Guante. Bueno, y les cuento que la cinta dominicana Hotel Copelia pues está entre las mejores de las recomendaciones que hace la revista Forbes. Veamos el por qué en el resumen del arte y el entretenimiento de la mano de Esther López. Hotel Copelia sigue destacándose a nivel internacional luego de ser adquirida por HBO para distribuirla a sus millones de usuarios alrededor del mundo. Esta vez ha sido la prestigiosa revista Forbes que le ha dado un espacio dentro de sus recomendaciones de la semana para ver en las diversas plataformas digitales. Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Romeo Santos continúa emulando los clásicos de artistas que admira y esta vez volvió a emocionar a sus fanáticos interpretando el éxito Invéntame de Marco Antonio Solís, que popularizó primero el cantante español Enrique Iglesias y luego el propio cantautor. El puertorriqueño Héctor Delgado, el father, quien fuera uno de los exponentes más importantes del género de reggaetón y retirado en 2008, regresó a la escena musical con el lanzamiento del tema Corre que se hace tarde, según sea comunicado. La estrella de la televisión y las redes sociales, Kim Kardashian, volvió a escoger la República Dominicana para disfrutar de sus vacaciones de Semana Santa. La popular celebridad estadounidense ha compartido varias publicaciones en su cuenta de Instagram. A propósito de las informaciones que nos compartí, Esther, les doy un dato para disfrutarlo en familia. Y es que la película Hotel Coppelia está nada más y nada menos que en la plataforma de YouTube. Así que búsquela, Hotel Coppelia, para que la disfruten en familia y pueda disfrutar de esta joya cinematográfica dominicana. De esta forma llegamos al final. Soy Alex Santiago, junto a mí en la interpretación de señas, Zuleyma García y todo este equipo. Mañana, domingo, continuamos con este operativo Semana Santa 2021. Sean felices, descansen, que tengan excelente sueño y compartan nuestra programación en Canal 4RD, televisión de todos. Hasta entonces. ¡Gracias!